¡Suscríbete! ¡Gol de Pumas! ¡Saucedo encaró! ¡Saucedo ganó! ¡Le pegó de pierna derecha en colocar y su obra de arte Pumas! Hacia el frente, rompe la línea defensiva, van por la izquierda. No puede pasar, viene servicio a profundidad, la posibilidad, la diagonal, el remate. ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Monsoñado a Mauri García! ¡Llega para firmar la cita con la pelota! ¡Y el pose a la red después del soberbio servicio! ¡Y es el uno por uno para Oliver! A lo que hacen sus dirigidos y dejan de hacer también en la cancha. A ver el tiro que llega de larga distancia, ha salido pase para Solari, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Para Pumas salió el Sol! ¡Salió Solari de la oscuridad en la que estaba jugando y recoge bien lo que era un tiro! ¡Él lo convierte en servicio! ¿Porquería para hacerlo delantero? Sí, jugaba bastante bien. Allá viene el centro peligroso, el remate y el gol! ¡Gol de Pumas! ¡Lo metió Montejano! Gol de AT&T La pasión que te conecta Aprovecha que hay un rebote La pelota queda viva ahí en el área Y este joven Toma tiempo Pumas para el cobro en el tiro de esquina Servicio a segundo post ¡Derebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! La táctica fija tan importante En el fútbol actual Y así en un tiro de esquina se pone en ventaja Pumas Buenos movimientos de atracción Pero es increíble Paco Que a un equipo le rematen en el área chica Hay un desvío ¡Foul! Dice el árbitro Y todos al abordaje El toque va rápido Dalindo levanta a Mariano y le deja pasar ¡Arrimote! ¡Golazo! ¡Golazo de Belarne! ¡Golazo del joven Efraín Belarne! ¡Gol inmenso! ¡Voltereta sensacional! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! Con un gol inmenso Un remate sensacional Al centro La pantalla de Bruno Y se espera pueda tener una buena participación Viene Cabrera con el servicio ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Pumas! Aparece Alejandro Castro Se levanta dentro del área Y en su regreso a Ciudad Universitaria Aquí viene Marco García ganando su primer balón, Malcorra mete centro, ahí está el de centro, el remate, todavía gol, gol, vemos Pumas, lo metió Marco García, debutando y anotando, Marco García hace el gol de Pumas, esto está, dos goles a cero. Ahí cambiarían las cosas para el equipo de la comarca y vean quién debuta con gol, sí, el Chapulín Cardetti, uno de los refuerzos para la escuadra universitaria que abre bien la apertura con un triunfo de dos goles. Está muy cerca de llegar el tercero de los universitarios, el recorte de Rubalcaba, salvió gol, gol, gol de los Pumas. Peinari Morales se viene a velocidad y este puede ser el segundo, aquí puede ser el segundo, sigue Morales, tocó la pelota, el tiro, gol, gol de Pumas. Gol, 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 el segundo en la frente, el gol de este jugador Dante López que se estrena. Aquí viene Jimmy Lozano, otra vez con servicio, la contacta de buena forma, el remate de Delgado, gol, gol. Gol, gol. Cierra, totalmente se ve fuera de ritmo el equipo rojo y vean la oportunidad Rubalcaba, la primera, gol de los Pumas. primer balón que toque en la primera división Jorge Rubalcaba y hace el gol AT&T el gol que cambia el juego Jorge Rubalcaba debutando así haciendo este cuarto gol para los Pumas no lo puede creer gracias